Hola campeones, ¿cómo están? Esta semana vamos a avanzar lo que son las notas Si, La y Sol Vamos a comenzar con las notas Si y para ello vamos a comenzar el trabajo de la flauta con la mano izquierda Con la mano izquierda, vamos a comenzar las notas a practicar en la flauta Si, La y Sol Comenzamos, para ello, comenzamos con la nota Si, vamos a usar el pulgar y vamos a tapar en el orificio cero Es este, que está en la parte posterior de la flauta, ahí colocamos el pulgar, orificio cero, muy bien Luego el dedo índice, ese dedito, orificio uno Una vez que hemos tapado muy bien los orificios, vamos a soplar con la palabra Tu, ¿de acuerdo? Y esta es la nota Si, excelente, la siguiente nota es La, la nota La, tenemos que usar los siguientes deditos Pulgar, orificio cero, dedo índice, orificio uno y dedo del medio, ese dedito, orificio dos ¿De acuerdo? Una vez que hemos tapado estos orificios, soplamos con la palabra Tu, para reproducir en la flauta la nota La Perfecto Por último, la nota Sol Ocupamos los siguientes deditos Pulgar, orificio cero Dedo índice, orificio uno Dedo del medio, orificio dos Y dedito anular, orificio tres Esta es la digitación que debemos tener en la flauta para tocar la nota Sol Toquemos entonces con la palabra Tu Y si ustedes se dan cuenta, para tocar Si, la, Sol, es solamente la siguiente Si La Sol Toquemos a tres notas Y eso es todo Hola queridos niños, muy bien, en esta parte, en las hojitas que van a tener ustedes a mano, van a poder ver lo siguiente Que la nota Si, como pueden ver, se escribe aquí en la tercera línea del pentagrama Muy bien, la nota La se escribe en el segundo espacio del pentagrama Y la nota Sol se escribe en la segunda línea del pentagrama Eso, no se olviden Vamos ahora a la siguiente parte Una vez que sabemos donde se ubican cada una de estas notas Tenemos que hacer lo siguiente Vamos por ello Tenemos que escribir el nombre a las notas y pintarlas según la ubicación que tienen en el pentagrama Recuerdas que la nota Si tiene el color celeste La nota La tiene el color morado La nota Sol tiene el color naranja Pues bueno, aquí también vas a hacer lo mismo La nota Si Vamos a resaltarlo del color celeste para que se pueda notar Entonces tomamos el lapicito Seguimos los trazos, las líneas Como hemos dicho anteriormente La nota Si se ubica en la tercera línea del pentagrama Ahora, la nota La Dijimos que iba a ser de color morado La nota La se ubica en el segundo espacio de nuestro pentagrama Por último, la nota Sol se ubica en la segunda línea del pentagrama Muy bien, y es eso lo que tienes que realizar con las otras redonditas Según su ubicación debes elegir el color adecuado Por ejemplo, esta redonda igual Color celeste Ya que se encuentra en la tercera línea del pentagrama El anota Si Y después vamos con la siguiente Nota La Segundo espacio del pentagrama Color morado Por último Color naranja Para esta redonda que se ubica en la segunda línea Y es la nota Sol Una vez que has escrito tienes que hacer lo siguiente Escribe el nombre de cada una de estas notas Por ejemplo, esta es la nota Si Esta nota es La Esta nota es Sol Continuamos con las siguientes notas En esta sección Nota Si Nota La Y por último la nota Sol De esta manera es que tienes que Pintar del color que corresponda Según la línea o espacio en la que esté la redonda Y escribir su nombre No te olvides de eso que es muy importante Muy bien Una vez que hemos terminado de hacer esto Recuerden Recuerden Ustedes tienen que hacer Con todas estas redonditas Que aparecen con todas ellas Hasta el final Muy bien Según el lugar que están Deben pintar ya sea Si está en la tercera línea de la redonda Nota Si Si está en el segundo espacio Nota La Y si está en la segunda línea del pentagrama Nota Sol Ok Vamos a la siguiente parte Una vez que estamos en esta sección Aquí tenemos que escribir una melodía Con las notas Si La Sol Las notas van a ser las siguientes Comenzamos con las notas Si Nota La Segundo espacio del pentagrama Y nota Sol Segundo Segunda línea del pentagrama Luego Escribimos arriba sus nombres Lo mismo vamos con las siguientes Nota Si Tercera línea del pentagrama Nota La Segundo espacio del pentagrama Y la nota Sol Segunda línea del pentagrama Igualmente Escribimos sus nombres Continuamos Con lo que viene Esta vez vamos a usar Dos corcheas juntas Luego Otras dos corcheas juntas Y luego Como cada una de las cabecitas Las corcheas juntas Se ubican en la segunda línea Todas ellas se llaman Sol Lo mismo hacemos con lo que viene a continuación Escribimos dos corcheas juntas Luego otras dos corcheas juntas Y como las cabecitas de las notas Se ubican en el segundo espacio del pentagrama Todas ellas se llaman La Luego para finalizar Tenemos una negrita En la tercera línea del pentagrama Otra negrita en el segundo espacio del pentagrama Que es La Y la última figura Que es una blanca Se ubica en la segunda línea del pentagrama Escribimos su nombre Y eso es todo campeones Eso es lo que tenemos que hacer En nuestras hojitas Que debemos tenerlas impresas Nada más Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!